Yo practico deportes en el baño. Bien, yo practico deportes en el baño. Dos. Yo uso la computadora en la clase de música. Yo uso la computadora en la clase de música, con señora Gómez. Tres. Yo hablo en el baño. Yo hablo en el baño. Cuatro. Yo pinto en la clase de arte. Yo pinto en la clase de arte. Bien, Abby. ¿Verdadero o falso? Número uno. Falso. Falso. Abby no practica deportes en el baño. Número dos. Aquí. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Abby no usa la computadora en la clase de música. Número tres. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Abby no habla en el baño. No. Número cuatro. Verdadero. Verdadero. Abby sí pinta en la clase de arte. Verdadero. Yo pinto en el baño. Bien. Yo pinto en el baño. Número dos. Yo practico deportes en el gimnasio. Bien. Yo practico deportes en el gimnasio. Tres. Yo canto en la clase de arte. Bien. Yo canto en la clase de arte. Número cuatro. Yo hablo en el carro. Yo hablo en el carro. En el carro. Bien. Número uno. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Número uno. Falso. Número dos. Verdadero. 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 Número tres. Falso. Falso. Y número cuatro. This is in 3G50. You can talk in a car. You can stick with... ¿Verdadero o falso? It's more verdadero. Verdadero. Sí. Bien. Gracias. Yo uso el baño. Yo uso, sí, yo uso el baño. Sí, yo uso el baño. Dos. Yo trabajo. Trabajo. Trabajo la oficina. Yo trabajo en la oficina. Aló, ¿se entiende? Yo trabajo en la oficina. Tres. Yo estudio en la ducha. Yo estudio en la ducha. Yo estudio en la ducha. Cuatro. Yo pinto en la carro. Bien. Yo pinto en el carro. En el carro de mamá ella pinta. Bien. Número uno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Número dos. Verdadero. Verdadero. Número tres. Falso. Falso. Número cuatro. Falso. Falso. Gracias, Caitlin. Yo canto en el bando. Yo canto en el baño. Bien. Dos. Yo canto en la clase de arte. Yo canto en la clase de arte. Con señor Razig. Tres. Yo practico deportes en el baño. Yo practico deportes en el baño. Cuatro. Yo trabajo en el baño. Trabajo. Trabajo. En el baño. Bien. Número cuatro. Yo trabajo. Tarea. Sí. En el baño. En el baño. Bien. Número uno. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Número uno. Falso. Número dos. Falso. Falso. Número tres. Falso. Falso. Número cuatro. Falso. Falso. Bien. Gracias, PJ. Escucha, Carly. Yo canto en el ducha. Bien. Número uno. Yo canto en la ducha. Shhh. En la ducha. Bien. Dos. Yo estudio en el baño. Yo estudio en el baño. Número tres. Yo practico deportes en el parque. Yo practico deportes en el parque. ¿Qué es un parque? A parque. A parque. Yo practico deportes en el parque. Yo participo en el baño. Yo participo en el baño. Bien. Yo participo en el baño. Número uno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Número dos. Falso. Falso. Número tres. Sí. ¿El parque? Verdadero. Verdadero. Sí practico deportes en el parque. ¿Y cuatro? Falso. Falso. Carly no participa en el baño. Bien, Carly. Gracias. Yo escucho en el baño. Yo estudio en el árbol. I study on a tree. Yo estudio en el árbol. Yo practico deportes en el baño. Número tres. Yo cantar en la ducha. Yo canto en la ducha. Número cuatro. Yo no escucho en mi casa. Yo no escucho en mi casa. Mamá, papá. Yo no escucho en mi casa. Bien. Uno. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Número dos. Falso. Falso. Número tres. Falso. Falso. Sí. Número cuatro. Verdadero. Ay, verdadero. Verdadero. Gracias. Yo practico deportes en la clase de música. Bien. Yo estudio en la clase de sociolas. Yo canto en el gimnasio. Yo canto en la clase de arte. Bien. ¿Cuál es verdadero o falso? Número uno. Falso. Falso. Número dos. Verdadero. Verdadero. Número tres. Falso. Falso. Y número cuatro. Verdadero. Verdadero. Gracias. Yo pinto en música. Yo canto en español. Yo trabajo en el gimnasio. Yo canto en arte. Muy bien. ¿Cuál es verdadero o falso? Falso. Falso. Número dos. Falso. Número tres. Falso. Falso. Y número cuatro. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Gracias. Uno. Yo canto en la oficina. Yo canto en la oficina. Gracias. Sí, me digas. Número dos. Yo canto en el baño. Yo canto en el baño. Número tres. Yo pinto en el clase de arte. Yo pinto en la clase de arte. Número cuatro. Yo canto en la escuela. Un. Yo trabajo en la escuela. En la escuela. Es bien. ¿Verdadero o falso? Uno. Falso. Falso. Sadie no canta en la oficina. Dos. Falso. Falso. Sadie no canta en el baño. Tres. Verdadero. Verdadero. Sadie sí pinta en la clase de arte. Cuatro. Falso. Falso. Sadie no trabaja en la escuela. Sin claves. Muy bien, Sadie. Gracias. Yo practico deportes en el árbol. Yo trabajo en el baño. Yo trabajo de parte del puente. Debajo. 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 De el puente. Yo canto en el tornado. Yo canto en el tornado. Muy bien. ¿Cuál es verdadero o falso? Número uno. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Número dos? Yo hablo en el baño. Verdadero. ¿Número tres? Trabajo. Falso. ¿Y número cuatro? Falso. Falso. Gracias, Katie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!